Por niñas o niños, a ver, Chero Santisteban, Ron y Santiago Efio, pase rapidito, cuento tres, si no pasa ya, será por ahí, ahí viene uno, ahí viene, aleluya, a ver hermanos colaboradores por ahí, al colaborador, encuéntrenlo ahí porque se viene por ahí, de él de allá, camina para allá, a ver, otro colaborador, camine para allá, le encuentre porque él sube por allá, ayúdenlo, aquí no se bautizan niños, a que por ahí la miembra le ha dicho a un católico que está por ahí, que lo bautice a su niño, ya voy a hablar, si no viene hoy día, va a quedar disciplinado automáticamente, si viene hoy día, yo voy a hablar por qué hizo eso, ya, si es cierto que hizo, no es cierto, yo no creo que el joven esté mintiendo, católico no miente mucho, católico es más sincero, ya, católico es más sincero que ciertos cristianos, ya su nombre, por eso el Señor dice a su pueblo, no seas como el burro, le habla a su pueblo que conoce la palabra Dios y no la guarda, no seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento, acá también vengan, Jesús no fue bautizado cuando era niño, fue presentado al templo en Jerusalén, así como estos dos niños, San Lucas capítulo 2, lea, Jesús fue bautizado cuando tenía 30 años, era la mayoría de edad en esos tiempos en Israel, 30 años, dejó su casa, se fue al fordá, ahí trabajaba un bautista y le pidió que lo bautice, se bautizó a los 30 años, aquí le dice a Pérez de Gotarra Cosecha, bautizamos a partir de los 18 años que ella es mayor de edad, ¿me acompaña a orar? Vamos a orar, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, glorioso Dios y Padre Celestial, le damos gracias en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice, bendice Señor, bendice a estos niños Señor, oro por ellos para eternos, aleluya, santificalos Señor, te los presento, los pongo en tu presencia Señor, derrama bendición y vida eterna en el nombre de Jesús, oro por sus madres que entregan a sus niños Señor, por sus familias en su casa Señor, ten piedad misericordia en el nombre de Jesús, amén, amén, todo de pie. Vamos a orar la oración.